Jajajaja ¿Sos mates, no? ¿Sos mates, eh? Franke contra Gregory, una mano Dale Gregory, matalo Eh, buena Franke Gregory, voy a ti Eh, buena Franke, Chile Eh Eh Después le juego a este Orle Orle, si me quería jugar Suban para arriba, no intervengan, suba todo el mundo, sube, 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 sube y quédate arriba. Este chavo no se da cuenta que uno es uno. ¿Qué pasa? No, 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 bota ese, bota el calo M. No, bota el calo M. Si, sacalo, sacalo por inutil. Saca el calo OPS, el capo Lea. Me da la blusa, saca el capo. Ahí esta el campo contra Tata, el campo contra Lea No... Te voy a escuchar Lea, no te enoje Que bien culpable Dale, no se puede culpable Dale, Gregory contra Franky Eh, después le juego la revancha, porque era mi segunda partida, después le voy a jugar revancha Te pongo a vos Kuga que va a tener mejor conexión ¿Qué? ¿Entonces quienes va a jugar ahora? ¿Ahora que juega a Franky? ¿Ahora juega Franky contra Gregory? Ok, vamos No, la que juega contra Gregory Ok, vamos Si, si contra Gregory Eh, después juegan, eh, vos... Hay que Blu es contra el que esta albio No, yo estoy el jurado, chulo ¿Cómo? Dale, ¿qué es jurado? Dale, dale Yo estoy el jurado, chaval, yo no puedo ganar No, 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 no No te da miedo, era un Blu y no te va a matar mucho Yo soy Tinelli, ustedes son bailarinas ¿Cuál es la otra cuenta de Frank Stiles? Franky y Gregori No lo sabía No es doble cuenta No sé si es doble cuenta, no sabía que era doble cuenta Si, es doble cuenta, no puede jugar así ¿Es el mismo que vos o doble cuenta? Yo si, pero la otra cuenta fue nivel 45 Y 5 No es la que sigue, juega Ahí se va a matar y no va a ser doble cuenta Yo también soy doble cuenta Y en la otra cuenta tengo nivel 41 Gregori, dale Para mi no cuenta como doble cuenta Hay que ver Gregori, a ver que anda No, se lo echó Pero Gregori va directo a la piña Gregori, jugale bien Lo re entimo Eso no se vale, no se vale a piñazo Para eso yo vengo así y voy así a la piña O cualquiera No, cualquiera Claro, tiene que ir a cubierta Que venga a darme piñazo que lo mato antes que llegue Eso es normal para eso Claro, claro Me parece que va a darme tranquilo Yo lo voy a Gregori No, no, no No, no, vale A mi me hay ganas, también Es fácil Y as those blue yo pienso que también le hay ganas Si, vale A mi me hay ganas, también Yo le gane, Valgo, pero jugué mal a la casita, a usted le gane, Valgo. Pero Gregory si puede arreglar, vamos. Yo tengo una pista de la partida, y juego uno contra uno, me voy a la casita de una. Me voy corriendo a la casita de una. A los blusos camperones. Y ahí lo espero, ahí lo espero y lo mato. Como mierda me va a matar. Porque como al Gregory, si va así vos, así va Gregory. No, pero si no se balan los uno contra uno, obligado hay que ir para ahí para el centro. No, no, no. Porque campear en una casa. Si no hay arma, ¿qué arma, Guil? El chá de acá y la pistolita nomás. Pero en uno, si campear queda re cagón, vos. Tienes que ir al frente y todo. Pero al otro se va a querer matar. Es re difícil matar a lo que campean. Hay una casita, es re difícil, boludo. Tienes que ir seguro a... a matarlo. A matarlo. Porque yo sé, también, lo básico a apuntar es fácil. Lo pones el perfil del perfil que está y lo cagas matando, ¿no? Que usa el puntito en el medio, ¿no? Yo no uso eso. Ah, y la que le decía a todos eso, a Cuba. No lo usas para la granada eso, ¿no? Ya ves. Para la tiro al fin. Si, va. Por ejemplo, cuando estás acá y el chabón está allá y sin apuntar, vos le tiras la granada así. A ciega. O sea, así. Y bueno, esto tiene que prenderlo, si. Es difícil. Bueno, se están matando los dos, a piñazo, con la granada. Fijate que yo y Franky, Franky, no nos vimos ni una piña, ¿no? Ni nos matamos a una piña. Estos se están cagando a piña, ¿sabes? Si, porque... Claro, a veces te cagan cuando te metas, ¿no? Si, vos, te vas a meter a la piña y te mata, ¿no? Si, vos. Igual, lo tiene que matar antes de que segue, vos. Mata que se tira para disparar así es que tiene que quedar. Si te trae el disparo así, ya no lo matamos. Hay un par que disparan así y no le tiran a cualquier lado. Si o si tiene que dispararle, ¿no? Si, vos, pero... Un tiro y una piña y... Es medio fácil igual, vos. Con las pistolitas para mí se me hacen más fácil, wey. Si, con las pistolitas de arriba, ¿no? Si. O si no, dos. Tac, tac, y la piña, lit. Si, rápido. Oiga, pero tratando de no disparar aquí arriba, que si no se entretienen la gente de abajo. Los confunden. No, ellos son profesionales, ¿no? Eh, me empezó regranando igual Franky, vos. Si, yo pensé que iba a estar perdiendo más fácil. Si, pero después le agarré la mano a él. O sea, lo que hacía a él. Tiene un referente. Pero vos me escuchabas cuando hablabas? Si, vos. Te iba a silenciar, porque ya... Pero mira, como decías, capaz que me mataba a mí una vez el que te silenciaba. ¡Gregory, estás cuatro con piña! ¡Gregory, cagón! Si, pero si lo matas... No va a dejar. No va. Pero viste que se fue a esconder el otro Franky, ese que había abajo escondido con una rata. Si, porque ese es el otro repán, vos. Te esperas por repán. ¡Olé, no! Jajajajaja. A ver, que suerte yo tengo para que me quieran meter un bombazo. Jajajajaja. No vas a ir a Cuba. No vas a ir a Cuba. No vas a ir a Cuba. Que te vas a ir a vos, boludo. Te vas a ir a tres veces, cuatro veces. Si. Si. ¡Gregory ahorita! ¡Gregory ahorita! ¡Gregory ahorita! ¡Gregory ahorita! Algo, algo pasa ahí, eh. ¡Gregory ahorita! ¡Gregory ahorita! ¡Gregory ahorita! ¡Gregory ahorita! Si, juega bien, ¿no? Si, juega bien. ¿Está bien? Es bueno. Pero me pidió una otra una, por favor. Ah, por favor. Si, me dijo una otra una, me dijo. ¿Susasiones? Me sació, sí. Me han recibido. ¿Dónde está Brorley? No tiene micrófono. No tiene micrófono. Para que mande mensaje, la rata. No sabe si. Ah, rey no tío. Le diste la cuenta a la persona. Olé, por el micrófono. Ah, a ti tiene micrófono. ¿El Orle? Si, si. Esa es igual le echó un duelo y... Yo era re malo, Erle. Ah, por lo que vi, era un duelo, no sé. No, en serio. Capaz que estaba jugando mal ese día. Pero yo lo vi y era re malo. Uy, se está mojando la oreja, Bartley, ¿eh? Se está mojando la oreja, este. Vamos a ponerle defenderse. Ya no tengo que defenderse, garre. Ok Yo estoy viendo, estoy viendo fuego Estoy a ver, estoy a mirar fuego a ver como fue Frank A ver Está escondido ahí abajo Frank Ha acabo muriendo y tal Espera El Gregory no sabe jugar contra uno o que? No sabe por uno contra uno, porque viene aca y lo mata de Esther Yo no estoy disparando En serio Espera que tiene que ser buena Y que pueda limpio este simbondito Le hace eso a Gregory Se queda escondido Y cuando se acerca de mi pai le pega Se queda escondido loco Y le pega a la piña Re cualquiera Ya sabe que va a perder por eso Directo a la piña, mirale, directo a la piña Mirale, viste Muerte por la partida Ya Se la manda Gregory Igual le va a ganar Frank Igual también no más Si, también no más Y Gregory no tira ni bomba nada Si, si tira Papá que no sabe Mirá lo mato Uuuu Era, era, era Era de frente Si Si, si hay una, bien, Gregory Una buena Una buena Una buena Una de todas las partidas Gregory está escuchando por eso también Solo mutearía de una Vamos, dale Dale Si, 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 si Eh, agregame, eh Agregame a usted, eh No hay nada Aero 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 Ah, me mandó a solicitar el OZ. Dice Osle que después yo contra el Tata. Que va el Tata no me ha dado. No tengo que perder el tiempo. Dale Cuba, te juego. Papá que quiere ver como fue o no? Tata yo fácil. No quiero ver la forma de todo. No hay Cuba. No la tenes que matar a Cuba. Minimo, dijiste que se notaba. Ea, ea, ea. Yo si, además yo tengo miedo, no quiero. Soldado a Fuchsia, estoy por otra batalla. Por otra guerra. Plata, Plata, Plata. Plata, Planeta, Plata. ¡Va! Osle, ponga a cargar el micrófono A ver, para hablarle eso Si, ponete el micrófono, Luis No, no, que dice que está descargado Me mando un mensaje que está ahí, que lo tiene descargado el micrófono Este es el Samuja Ahí, Gregory, ahí, ahí, Gregory, dale, dale Eh, Cuba, eh, no me jugué con esqueleto ¿Con este esqueleto no? Si, con esqueleto ¿O qué no? No, no, es que no me gusta, porque cada vez que puedo con esqueleto pierdo No, no No se ve muy bien acá en esta tele fea que tengo No, en serio No, tienes miedo Ah, que tiene, tiene No, pero en serio, me da mala suerte los esqueletos Eh, Frankie, ¿no tiene los fetch? Bueno, uno tiene los fetch? ¿No tiene qué? ¿Los Government? No, lo tienen Yo tampoco ¿Vos Cuba tenes los packs de los juegos? Ah, yo creo que tengo juegos del año yo creo Pero de las otras pantallas, viste que hay 3 pantallas más, 4 ¿Lo compras eso o no? Si, a mi me lo pasaron, un amigo me lo paso Pero con tarjeta creo que lo podes comprar Si, si, lo podes comprar con tarjeta Tenes que comprarlo Cuba, tenes que comprarlo Si, dale gana Con rollo y pasamelo a retirar Ahí, 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 ahí Yo te voy a ti, dale gana Uno tiene una pistola de oro Si, ¿Cómo va la tiana? Yo lo que no tengo es el platino Nunca lo juegue Yo si lo tengo, lo saque hace poco Es fácil, dos días lo saca Si, yo lo saqueo veces Es que me aburro Juego un ratito y ya me aburro Bueno, después sigue Lo juegan un rato, eso Si, después lo vuelve a jugar ¿Y en aplastante lo pasaste? Si, en todo, aplastante Hice todas las medallas, todos los tesoros Tienes que buscar los 100 tesoros Si 101 Yo fui viendo un video en Youtube Y ya En Youtube te explica bien Donde están los tesoros Mierda Si, mi hermano es activo Sacó todo y después buscó los tesoros Si, es el palco, tío Una pavada Me da paja, ni tiras No, lo sacabas, no Como dice Cuban, lo digo A mi sabe que me gusta el esqueleto del nivel 60 Ese está buenísimo Pero tiene el ojo rojo, boludo Se lo ve a... Yo estoy loco por coger ese también, si Yo soy nivel 59, me falta nada más el próximo Ya lo puedo coger ya Ese es el peor esqueleto que hay No, porque también tengo un esqueleto en los villanos de los PAG esos que tengo Pero se le ve el ojo rojo, no me gusta Si, ese también me gusta Y el verde Y el verde llama la atención, mo El verde llama mucho la atención, te ven de acá Si Pero al nivel 60 se le ven los ojos rojos Misiones No, el escensor no Si, este escensor tiene el ojo rojo O sea, ¿cuánto querías costar? Vos Cuba pensabas que no Yo no sabía Si, en la foto En la foto no se lo ve que tiene el ojo rojo Pero en el personaje si, el skin si No tiene ropa, no tiene ropa, no tiene nada Es el esqueleto, nada más y el ojo rojo Ah, me voy a fijar Ah, el que quiero conseguir El roquilla Drake, que también es el nivel 60 Ese está buenísimo también, el gordito ese Ah, ese gordito no me gusta En el frente seguro te matan Porque se ve re gordo Todas las miras Todas las miras de la panta El mejor para mí es el que se negó Cuba Este no, el otro El agente ese que es un agente especial, todo negro Ese es el mejor El que tiene los negros Si, no se uno que, a ver cual es El que tiene orden El infamo, el que tiene orden El infamo No, no, uno que es todo negro, que tiene todo el traje y todo negro Bueno, en el ala bastante Y bueno ese, porque vos no sabes si de los buenos o de los malos, como que te confunden Y lo ve y está todo en negro, ahí como que anda Ese es el mejor para mí, y lo hace ruido No hace nada Aja, a mi me gusta el Drake UDF Porque es re flaquito El Drake UDF Pero se lo ve El Franky Aqui le juego a Cuba ahora Ay, tio No me hago chones, no me de 20 a 0 Jaja, no Que va a la franquicines, que es que el franquicines tenía un hack o algo de eso Jajaja Aguantad que me cajo en mi personal Eh, esta me quedo de héroe, corajo Eh, pasate, Franky Es un puerto para que si se termina la batería y la chilea. Ya empezamos si mismo. Habla, dale, dale. Habla de rato. He echado el micro porque me concentro si no. Apagalo, apagalo. Yo igual, yo igual. Uy, ahora no puedo hablar con nadie. No, pero yo voy a tomar agua. Pam, pam. Pam, 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 pam. ¿Qué onda, Dorle? ¿Todo bien? Sí, contá. ¿Cómo va la vida? No era que vas a jugar vos contra Salsa, boludo. Vos tenés que defender tu lugar, chabón. Tenés que decir, no, yo quiero jugar primero. ¡Pulillo! Yo ya tomo agua, boludo. No, 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 no. ¿Qué joder, venga? ¡Pam, pam! ¡Pam, pam, 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 pam! No! ¡Pam! ¡Por favor! No, 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 no! ¡Suscríbete! 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 ¡Pará! ¡Haz hábida! ¡Decite que daban para atrás! Está calado en el verso, vos. Dale Gregory Novato, te ganaron y te has arrepentido Echalo eh, echalo al Gregory Nubi este Echalo amigo 10, echalo Por fin quién es va a jugar porque Yo y Tata nada más Si, yo contra Cuba, dale Ya más nadie, más nadie se meta No, para, 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 echalo al Gregory, echalo al Gregory ¿Cómo? Pero es que te va a matar, Frankie Pásense para mi equipo, pásense para acá Deja a Tata solo Gregory, Frankie, pásense para acá Frankie, pásate Eh, que ensarillo, ahora no se mate Frankie Frankie, pásate Frankie, 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 pásate Frankie, pásate Frankie, pásate One eye Dale, dale, búa Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué sacaron? ¿Qué te radiste, Cuba? Vas, qué te va ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, tío, la mierda, la mierda! ¡Tú, me meto allá! ¡No me metemos más coño! ¡Ah, tío, no hay nada, bueno! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!